Nos encontramos en esta mañana con Daniel Arimay, que bueno, hacía bastante, que no nos veíamos y bueno, obviamente es un año difícil, un año bastante complejo y un año muy importante, así que, porque bueno, además es un año electoral, que seguramente, bueno, es un año que cambiará o no algunas cosas. Daniel, contanos un poco de tu actualidad y en qué momento te encontrás ahora. Sí, te agregaría o corregiría lo que dijiste, que son 3 años y medio difíciles, no un año, son 3 años y medio difíciles que venimos aguantando, soportando a este gobierno que obviamente llegó con aire de cambio y con muchas promesas desde el primer día de los aumentos a los jubilados hasta obviamente bajar la inflación, el famoso llenar la heladera y el asado y bueno, nada, nos encontramos con que cada mes que pasa estamos peor y las perspectivas van a ser, son mucho peores, con una inflación del 100%, una locura y bueno, me acuerdo de frases hasta locales, de frases que antes no se compraba en la época de Mauricio, no se compraba ni medio morrón, me acuerdo de frases del intendente y que con el asfalto no se come, no se acuerdan de toda esa frase y bueno, hoy la verdad no escucho la autocrítica respecto a eso, si vamos al caso hoy, no sé, del morrón no podrías comprar ni la semilla y se la pasan alabando de que se la pasan haciendo obras y hoy entonces no, o sea, si hay algo que podemos decir es que por suerte de nuestros gobiernos anteriores quedó que realmente las obras son importantes, más allá que siempre las criticaron, nos damos cuenta que las obras son importantes y paralelamente hay que hacer un buen gobierno en cuanto a la economía, nosotros hicimos dos primeros años muy buenos y los últimos dos años nos equivocamos, por eso perdimos las elecciones y lamentablemente este gobierno desde el primer día fracasó, por algo perdieron las elecciones de medio término y bueno, y este año como decís, muy importante, esperemos que la gente realmente vote lo que está viviendo porque no da para más y bueno, y también en las urnas se haga saber el descontento general que hay en la calle cuando uno camina y ahí es donde, vos me preguntabas a dónde me encuentro, bueno, es ahí, es ahí, es obviamente en la calle escuchando a la gente. Vos ahora sos el representante, por lo menos en nuestra ciudad, del PRO, ¿verdad? Sí, no soy concejal, ya terminé mi mandato, hoy está Santiago Esperanza, bueno, Sonia Arimay, Diego Feo como representantes nuestros en el Consejo Escolar, algunos secretarios, otros de concejales, titulares y suplentes, yo sí, en cuanto a eso soy el presidente del PRO en Salto y bueno, en cuanto a eso, si te referís a eso, sí, soy obviamente el referente en cuanto a formalmente soy el presidente del PRO en Salto. Pero bueno, estoy más alejado del Consejo, ya hace 3 años que no estoy y son el resto del espacio que hoy nos representa y bueno, después sí, todo el grupo obviamente los apoya, como siempre nos apoyaron los que estábamos al frente, todos los viernes nos juntamos en el local, ya volvimos, retomamos hace un tiempito, así que todos los viernes hacemos reuniones a la noche para el que quiera participar, donde era la Cámara de Comercio, en San Pablo, en frente al Club Sport. Y a partir de este sábado, de paso te comento, a partir de este sábado, todos los sábados a la mañana, durante marzo y seguramente abril, vamos a estar en la plaza tratando de sumar gente para fiscalizar, haciendo una campaña a nivel provincia de Buenos Aires, junto a Cristian Ritondo, con el jasta de sumate a fiscalizar, así que nos van a ver todos los sábados, no solamente para sumar gente a fiscalizar, sino para escuchar también reclamos y también hacerle saber de los proyectos que estuvimos presentando, tanto los años anteriores o el año pasado puntualmente, y los que tenemos previsto para este año. Hablaste de conversar con la gente, ¿qué es lo que te dice la gente? ¿Hay un descontento general? Sí, si dividimos un poquito lo local con lo provincial nacional, en lo local, obviamente hablamos de la inflación, que es algo a nivel país, el bolsillo, el supermercado, el día a día es el mayor problema y queja del vecino, obviamente no es una solución directa del gobierno local, eso es un tema nacional, pero el vecino de Salto obviamente también lo ve, si bien por suerte acá, digamos, por ahí más trabajo que en otros lugares, pero es un tema que el bolsillo lo sentimos todos. Y después, últimamente, ya estamos empezando a ver que en los últimos años ha crecido mucho el tema inseguridad, que eso sí depende mucho del tema local. Y ahí es donde nosotros también hemos presentado en el Consejo esa preocupación y informes, como siempre que nunca contestan, mostrando esa preocupación de los vecinos. Bueno, fíjate que los cambios de Secretario de Seguridad son muy seguidos, digamos, son muchos, creo que son 4 o 5, ahora no me acuerdo, en pocos años, es más, ahora volvió uno que fue despedido hace un tiempo, lo que no cambia es el centro de monitoreo, siempre es manejado por la misma persona hace casi 8 años, siendo que también es criticado por el Intendente, pero no se modifica. O sea, yo creo que no hay realmente una lucha contra la inseguridad en Salto, con la patrulla rural pasa lo mismo. Últimamente ni siquiera creo que colegas de ustedes han tenido públicamente, han manifestado donde han tenido problemas porque no se aceptan muchas denuncias y no las quieren tomar para no hacer números y a su vez tampoco las publican como debieran publicarlas todos los días en los medios. O sea, está habiendo cosas raras que en realidad lo mismo que decimos siempre, si no enfrentamos los problemas, no decimos la verdad de lo que sucede y a raíz de eso buscamos las posibles soluciones, nunca las vamos a hacer. O sea, escondiendo bajo la alfombra no se soluciona. Entonces ese es otro de los problemas, te diría, casi junto con la inflación y el bolsillo es lo que están manifestando los vecinos. Y si a eso le sumamos el tema de la droga, yo diría que es el primer problema. Porque en Salto realmente es un problema que no se abarcó en estos 8 años por el municipio, por el local, no se abarcó, realmente no hubo una lucha o un plan sobre cómo combatir las drogas. Nosotros hace 4 años en nuestro plan de gobierno, en la campaña, si éramos elegidos, teníamos ese plan que obviamente actualizado, digamos con datos nuevos, lo vamos a presentar en esta campaña. Y realmente hay que luchar. Y para eso justamente nosotros estamos, a quien nosotros lo vemos como referencia en la provincia es a Cristian Ritondo, que si hay alguien que luchó realmente contra las drogas, en sus 4 años de Ministro de Seguridad fue Cristian, junto a María Eugenia, que son nuestros dirigentes a los cuales nos referenciamos políticamente. Así que creo que estamos capacitados, pero puntualmente más que capacitados, estamos decididos a luchar sobre ese flagelo que si no tenés una decisión política es difícil que lo intentes solucionar.